Me levanto cada día pisando más fuerte Renazco cada día con un pasado Mis ojos puestos en el presente Estoy presente Y quiero dejar mi seña antes de morir Como un fantasma No me puedes ver pero me puedes sentir Yo estoy aquí Mi rey es un chaco y mi bíblica dispuesta a expandirse Aporto mi materia para que la cultura no logre extinguirse Creo versos versátiles Busco rimas inimaginables Hasta que llega al punto máximo de un propio estilo Inigualable Vivo sin los cables Energía en muy mía Mis defectos son partes de mí Los arreglo a mi mono Yo no los lamento Coloco mi acento representando a los míos A mi solo arte A mi pequeño grupo de grandísimos amigos Por los que estuvieran Los que están y los que vendrán más adelante Por los que por amor al arte Dejan obras realmente importantes Me lleno de pasión, humildad y orgullo 2011 resistencia a chaco Me desacro y así es como Flujo Fuja Fiuo Fiuo Ya lo haz Fiuo 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 Gracias. Gracias. Gracias.